¿Cuál es el trabajo de los trabajadores de la empresa Roshi? Bueno, somos los trabajadores de la empresa Roshi, que es una empresa de limpieza de Sumaya, que trabaja por parte de Yerdau. Y estábamos en la parte de logística y se ha contratado otra empresa nueva, que nos han quitado el curro. Entonces, se nos han mandado a la calle, que son 12 personas que eran fijos, que llevan más de 7 años, unos más de 10 años trabajando. Y ahora estamos revendicando para ver si podemos conseguir la subrogación. Pues eso es lo que queramos y ahora no sabemos, estamos esperando a ver lo que sale después.